¡Hola y buenas a todos! Aquí Wolderrears comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels Y atentos a lo que he visto, que he visto un nivel que pone Arte Trotuman ¿Esto? ¿Qué? ¿Andar en tortuga? No lo puedo creer, pulso izquierda y a ver... Espacio para agarrarte... Vale, 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 vale... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Un paseo con la tortuga... Tiene hambre de sandías, comanderas de países, seguidores del canal de Willy, espero que os guste ¿Qué? ¡Guapo! ¡Está! ¡Eh! ¿Por qué el muñeco está muerto? ¡Eh! ¡No! ¡Ostras, Julián! En serio, es el nivel más chulo que he visto en mi vida, en serio Este tío es un máquina, ¿cómo se llama? El Chico Fluor, me encanta el detalle, en serio, ha estado súper, súper, súper guay O sea, lo he visto, no he querido entrar, diciendo, ostras Pero con todas las banderas de los países, etcétera, súper bien Oye, ¿Habéis visto que estoy en un maldito nivel rosa? En serio, os toques, tío No es rosa, es morado... ¡Ah! ¡Es morado justo! Dice ¿Vale? ¡Muy bien! Dice que el morado ha ganado ¿Rope? ¿Esto rope qué significa? Que me agarre a la rope Allá voy, ¡Uh! Dice, ¿te gusta mi rope swing? ¡Bótalo! Odio que pongan mensajitos, en plan, a medida que vaya avanzando el nivel, o sea, nadie lee eso Por aquí, aquí te dejas caer, te vuelves a dejar caer Se están jugando con esto, eh, y veo que la voy a acabar cagando en uno de estos circulitos Nada, nada, es que lo sabía, si es que lo sabía yo, si es que lo sabía yo, tío Mira, voy a jugar una, pero... Pfff... Ya simplemente... Mira que tu padre va a jugar este nivel Tenía... Eh, está muy bien, eh, pero se han pasado con los rulos En serio, ahí... Han patinado Han patinado... Han patinado... A ver... Que si he hecho tres, podría haber hecho un cuarto yo Tenéis toda la razón del mundo Pero vamos a echarle la culpa a otro O sea, eso creo que es innegable Toma, oye tío, me he sentido ahí, como una ardilla voladora Ya está, así soy yo Así soy yo Pim, pam, pim Mira, lanzador de espada supremo En serio, quiero un mono jibón o una ardilla voladora en su defecto Cuidado que se me cae Ah, que se van marcando Uh Vale, esto veo que va a estar complicado, eh Vamos, rápido Pa' atrás, no Vale, solo tengo una, una, una Me cago en todo Está súper complicado hacer esto, eh, en serio Me cago en todo Y me cago en todo Vale Este, en serio tío ¿En serio se puede quedar ahí? Venga tío, a cagar Nada, es que no, no hay alguno En serio tío, me cago en todo ya Venga tío, a cagar A ver, no, 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 no Tengo que hacer, tengo que hacer una, en serio A ver, no, 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 no Tengo que empezar bien, voy a ir apuntando a los difíciles, que es por ejemplo el de atrás Y si fallo, pues al de abajo Vale Ahora, al de arriba, puedo estar bien Doble, bien Al de ahí al fondo, vale Voy a apuntar al de arriba, y estoy tirando todas igual Vale Vale Damos al de abajo Vale, me quedan Tres Y me quedan Cuatro espadas No puedo fallar Vale Venga, eso, eso, eso tiene que contar como victoria Vale El último El último Allá va Nooo Juli tío, no llores Y ahora voy a jugar al maldito Este es, este es Pim, pam, pim, pam Ostras tío, no paro de pillar, es como un Toma, 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 toma No, no, mira Yo siempre acabo encontrando como una técnica La cual revoluciona el mercado Primero, tío O sea, me siento como Cuando viene y te da una Así en la frente, en plan Un chopito que se llama Pues igual O sea Según asomo la frente Toma Me dan, sabes A ver, atentos Vale Vale, eso ha explotado Pero no ha hecho No ha causado ningún efecto Es que no es normal O sea, no Yo esto no lo veo lógico Uff, chaval Uff Uff Voltea, 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 voltea Vale Me dejo los Me dejo los Guernos ahí No, no Tiene que haber una técnica La cual revolucione todo esto Y es esta Atentos, eh Va a haber un salto Y ya he pinchado Ahí me han pinchado Uff Es esta No, 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 no Vale, 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 vale Ahí se han lanzado muchas cosas Me cago en todo ¿Por qué me he quedado ahí enganchado? ¿Qué soy, tío? Un pájaro carpintero Madre mía, tío Madre mía, tío Uff Esta es muy buena Es mi momento Es mi momento Es mi momento Uff